Saludos cordiales, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar en la instalación del paquete Mónica 85. Tenemos aquí el archivo comprimido. Lo aplicamos. Clic botón derecho. Extraer aquí. Si existe, sobreescribimos. Tenemos la carpeta de instalación con el archivo ejecutable y el crack. Libre de virus. Tenemos. Doble clic en el programa de instalación. Es un paquete contable con el ámbito. Y con los módulos inventario, facturación, cuentas, etcétera. Siguiente. Aceptamos el término de contrato. En esta parte es importante. Cámbienle a la unidad C. En mi caso estaba G. Si es posible en mayúsculas. C. Se va a grabar en C. Aceptamos e instalamos. Es importante mencionar que al momento de instalar, al menos si usted va a utilizar de forma permanente, hay que activar. Quitamos el visto en ejecutar programa. Finalizamos. Se va a instalar Adobe Acrobat. Cancelamos este paquete adicional. Dentro de la carpeta tenemos la carpeta crack. Seleccionamos este archivo que nos permite activar. Buscamos el acceso directo que se generó al momento de instalar. Clic botón derecho. Abrir ubicación. Pegamos ahí estos archivos y reemplazamos. Accedemos al paquete y elegimos típico. Porque la instalación distribuidor máster es para trabajar ya con un servidor y terminales adicionales. Instalación típica. Aceptar. Usar valores pre establecidos. Debe estar licencia registrada. Presione aquí para comenzar. Vamos a parámetros. Otra empresa. Adicionar empresa. Le damos un nombre. Generalmente el nombre del estudiante. Iniciamos. Vemos ya que en esta parte nos indica que se ha creado la empresa EMP-1011. Salimos. Cancelamos. Salir. Salir. Verificamos la empresa con el nombre asignado y tenemos ahí. Salimos. Hasta esta parte lo podemos verificar. Nuevamente ingresamos y vemos que no tiene plan de cuentas. En contabilidad. Plan de cuentas. Lista de cuentas por pantalla. No tenemos nada. Vamos a cargar a la empresa. Siempre donde muestra Mónica, su asistente de negocios. Lo pueden dejar y aplicar la migración de la empresa. Tengo la EMP de marzo. De igual manera extraigo. Tengo la carpeta que se ha extraído. Doble clic. Abro y los archivos que están dentro los selecciono. Con control E, control C para copiar. Voy al acceso directo de Mónica. Abro ubicación. Busco la carpeta que se generó cuando creé la empresa. MP-1011. Y pego aquí. Reemplazo todo para que se migre. Ahora voy a Mónica. Una sola vez debe estar ejecutada. No varias veces. Presiono aquí para comenzar. Elijo la empresa creada. Automáticamente ya me sale el nombre de la institución. De ahí elijo contabilidad. Libro. En este caso, plan de cuentas. Lista de cuentas por pantalla. Y verificamos que ya tenemos nuestro plan de cuentas personalizado. De igual manera puedo hacer ya con una empresa cargada con. Asientos contables con inventario de facturación. Lo que sea. De hecho, vamos a revisar contabilidad. Libro diario. Revisar libro diario. Aquí me sale un error. Pero simplemente lo vuelvo a ejecutar. Presiono aquí. Elijo mi empresa. Contabilidad. Libro diario. Revisar libro diario. Y tenemos aquí. El libro diario está vacío. Y tenemos en blanco. Una vez que terminas de realizar su trabajo. Abre ubicación del archivo. Busca la carpeta de la empresa. La carpeta de la empresa. En mi caso era MP1011. Clic botón derecho. Y le pongo enviar. A carpeta comprimida zip. Lo envío. Y automáticamente tengo ya mi empresa. Esta la puedo llevar. A cualquier otro equipo de cómputo. Y seguirá con los cambios que desarrollé. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Cualquier inquietud. Estaremos trabajando en la próxima.